Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo con un haul de segundas rebajas. He seguido comprando algo de ropa en rebajas y bueno, la verdad es que he encontrado algún que otro chollo que os quería enseñar en este vídeo porque imagino que todavía podréis encontrar estas cositas en tienda. Así que nada, no me enrollo y empezamos. Empiezo por una comprita que hice en Pinky y es esta preciosidad de camiseta. Como veis es una camiseta en color granate oscuro. Es bastante larguita y tiene un escote bastante pronunciado, tanto en la parte frontal como en la parte de la espalda. Y bueno, el detalle que tiene son estas plumas en la zona de los hombros. Son una especie de plumas de marabú, aunque imagino que serán sintéticas. Y bueno, pues es una camiseta preciosa. Si así se ve bonita, puesta, queda aún mejor. Y bueno, yo tenía muchas ganas de una camiseta de este estilo. Hace años vi una en mango, pero bueno, la acabé dejando porque no sabía que tal resultado daría el tema de las plumas. Y bueno, todavía esta no la he estrenado, no la he lavado, así que espero que aguanten. Yo imagino que la lavaré a mano o la meteré dentro de una redecilla de estas para la ropa interior para evitar que se dañe. Y bueno, pues su precio fue de 10 euros y me parece una camiseta preciosa. Estoy deseando estrenarla. Continuo con Stradivarius y en Stradivarius me cogí esta chaqueta. Es una chaqueta en color camel con una cremallera frontal. Es de estas que no tienen cuello. Tiene estas cremalleras en esta zona de aquí y bolsillitos. ¿Vale? Es bastante cortita. Por la parte trasera es así. Y viene forradita y todo. ¿Vale? Una chaqueta que está súper bien. Yo la quiero para ahora, para ponerla debajo de los abrigos y ya en primavera para ponerla sola. Su precio original era de 39,95 euros y yo me la llevé por 15,99 euros. Eso sí, viene un pelín pequeña porque yo me probé la M y me tiraba un poquito a la hora de hacer así. Y me tuve que coger una L. Y bueno, la L me está un pelín grande. Mi talla ideal sería una intermedia entre la M y la L. Pero bueno, está bastante bien y por el precio que tenía, pues estupendo. En Stradivayos también me cogí estos zapatos que me enamoraron y sobre todo por el precio porque únicamente valían 9,99 euros. Y bueno, pues son estos zapatos que vienen por una parte en charol, en charol azul marino. Y la puntera viene en antebase. Van atados al tobillo. La verdad es que la forma de atarlos es bastante curiosa. Hay que meter el pie por aquí. Esto tiene un elástico en esta zona de aquí. Y luego hay que atarla con la hebilla a la parte trasera. Entonces en esta zona de aquí queda como un poco escote, que se nos ve un poquito el tobillo. Y luego pues el zapato atado al tobillo. ¿Vale? Es un zapato muy bonito, tiene bastante tacón como podéis ver. Y bueno, la verdad es que así a simple vista no se ven muy cómodos, pero es que son preciosos. Me parecen ideales y además muy combinables. Y como os he dicho, su precio súper barato, 10 euros. Y el precio original, que no os he dicho, era de 25,95 euros. Y en Estradivarios me cogí una cosa de nueva temporada porque es que no me pude resistir. Y es este bolso tipo bombonera. Es un bolso en color marrón, como veis, de polipiel. Con este montón de flecos en ante. Y bueno, como os he dicho, es tipo bombonera, se abre y se cierra con estas cuerditas de aquí. Es bastante espacioso, tiene ahí algún bolsillo en la zona de dentro. Y tiene un asa bastante larga para llevarlo al hombro. Es un bolso precioso, muy muy bonito. Y es que yo tenía un bolso muy similar que compré hace años en Estradivarios. Hace bastantes años, igual 5 años o así. Y ya lo tenía hecho polvo. Y bueno, cuando vi este dije, lo tengo que comprar para que sustituya al antiguo. Y aquí está. Su precio fue de 26,99€, creo recordar. Continúo con cositas de rebajas. Yo os enseño que en Leftys me cogí este bolso, este clutch. Que tenía un precio inicial de 12,99€. Y yo me lo llevé por 7,99€. Y bueno, es así como un clutch tipo étnico. Tiene bastantes lentejuelitas y avalorios en esta zona de aquí. Y tiene una borlita negra a modo de tirador. Viene con su cordel para poder ponerlo en la muñeca. Y bueno, pues es un bolso bastante básico pero muy bonito. Y lo quería precisamente para esta camisa porque siempre me la suelo poner con lo mismo, con negro. Y bueno, cuando vi este bolso pues me parece ideal para poder ponerlo en primavera con esta blusa. Porque como veis tiene los mismos tonos. Y bueno, pues muy chulo. Todavía no lo he estrenado. Como veis está con la etiqueta. Pero creo que en verano y en primavera lo voy a usar muchísimo. Aprovechando las rebajas de Bimba y Lola me cogí un par de cositas. La primera de ellas fue este monedero de aquí. Es un monedero de nylon. Es bastante básico, en color negro. Viene con su cremallera. A ver, que se me ha atascado. Y bueno, pues un monedero chiquitín que quiero precisamente para los bolsos tipo clutch. Así los bolsos pequeñitos en los que no me entra mi cartera grande. Así que bueno, me cogí este monedero que tenía un precio de 12 euros. Pasamos a bisutería. Y bueno, os enseño que en Bimba y Lola también me cogí este anillo de aquí. Es un anillo que tenía un precio de 15 euros. Os lo acerco para que lo veáis. Y bien, pues es este anillo de aquí que como veis es súper original. Tiene así como unos corazones rojos, unas líneas negras. Y la verdad me pareció muy chulo y muy distinto a todos los que tengo. Siguiendo con bisutería, os enseño que en Estradivarios me cogí este collar. Es un collar joya que combina el color azul y el color blanco. Y bien, pues ahí lo tenéis de cerca para que podáis apreciar los detalles. Como veis es un collar muy bonito que le da otro toque totalmente diferente a cualquier camiseta básica. Y el precio inicial de este collar, creo recordar que era de 15 euros con 99 y yo me lo llevé por 5 euros con 99. Así que estupendo. Y otro collar que me cogí es en este caso de Leptis. Es este de aquí. Es un collar rígido con una piedra en la parte central. Y bien, ahí lo podéis ver de cerca. Como veis no es una piedra como tal, sino que es como una especie de aplique que va forrado en Animal Print. En este caso en serpiente en color gris y negro. Y bueno, pues es este collar rígido que queda precioso, queda muy bonito puesto. Y el precio de este collar fue súper baratito, me costó únicamente 3 euros con 99. Y ya para finalizar con el vídeo os enseño otra cosita que tampoco ha sido de rebajas. Porque bueno, este tipo de cosas no las rebajan, son de continuidad como quien dice. Y bueno, es que me cogí unas botas Panama Jack. Porque bueno, no tenía ningún calzado así decente para la nieve, para el frío, para la lluvia. Y bueno, como sabéis, la última semana aquí en Bilbao ha hecho un temporal bastante chungo. Ha habido muchísima nieve y bueno, pues eso fue lo que me animó a decidirme y a cogerme unas botas. Al final no las compré yo, sino que me las regaló mi padre, que le mando desde aquí un besazo. Y bueno, pues me decanté por este modelo de aquí, que son las Panama Jack normales. Las de toda la vida, pero lo único que cambia es esta zona de aquí, que la tiene en color rosa palo. Y bueno, pues son unas botas súper resistentes. Conozco a mucha gente que las tiene y que le han durado años y años y años. Y bueno, a pesar de que son caras, pues yo creo que merece la pena. Son como veis muy bonitas. Vienen con los cordones también en beige, combinado con el rosa palo. Y bueno, pues súper chulas. Las tengo desde hace dos días y los últimos dos días me las he puesto. Así que estoy encantada con ellas. Y bueno, pues vienen también como curiosidad con esta bolsita. Y dentro viene una esponjita para poder limpiarlas. Un recambio de cordones. Y la manteca especial para limpiar este tipo de piel. ¿Vale? Para que no se dañe y para que resista lo máximo posible. Así que nada, encantada con mis botas, con mis Panama Jack. Os comento que su precio fue de 169 euros. Y yo las compré en el corte inglés. Y bien, pues hasta aquí ha llegado este haul de segundas rebajas. Espero que os haya gustado. Espero que os haya dado alguna idea. Y bueno, que si os ha gustado alguna de las cositas que he enseñado. Como siempre, espero que tengáis suerte y la encontréis. Os dejo en la cajita de información todas las redes sociales, todo lo que llevo puesto y demás. Os mando un besazo enorme. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.